¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver la jugaron. 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 Vamos a ver. Vamos a ver la jugaron. Vamos a ver la jugaron. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la jugaron. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¿Él lo hizo bien? ¿No está de linea? ¿Él tiene linea? ¿Él tiene linea? Ah, del otro no sé. Sí, del otro no sé. Salió un jugador ahí. Especial. ¡Señor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Estaba del otro no sé. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 No es fácil Si Si tienes uno Tienes tres Los tres son peloteros Hay que estar de distintas edades Hay que estar de distintas edades ¡Gracias! 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 Oxрах . . . . . . . . . ¿Eso fue? ¿Eso fue? ¡No, y seis! ¡Ey, seis! ¡Ey, seis! ¡Eso es todo ahí, a ver! Tenemos la cámara, pero para mí que se la hago. ¿Eso fue? ¿Ah? Sí. ¡Eso fue, por él! ¡Eso fue! ¡No, por él! ¡Vaya! 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 No, por él, five, four sage el count. ¡Vaya! ¡Vaya! Me tirai bien. Me tirai bien. Me tirai bien. Me tirai bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Awesome. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. What's up now man? Come on go up. Go. 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! Gracias. 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 ischer here. ¡Abo! ¡Abo! ¡Buenos días! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Subscribe, dale like. Gracias. 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 Gracias por suscribir. Ya me suscribí. Gracias. 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 Gracias.